Afirmación para sentirte en paz por Miriam Ferris Hay muchos momentos en la vida en los que nos sentimos vulnerados, atacados, en peligro Bien porque nos sentimos vulnerables ante los demás O indefensos O sentimos que nuestro poder personal es menor que el de los demás Pero esto no es cierto Estas son creencias o patrones que hemos arrastrado desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy Con el poder de las afirmaciones Podrás tocar lo más hondo de tu corazón y de tu pensamiento Y arrastrar esas falsas sensaciones, sentimientos y pensamientos de dentro de ti De esta manera Limpiarás tu parte más terrenal Dejando un poquito de espacio A tu parte divina La parte que está en equilibrio por excelencia La parte que sabe a lo que tú necesitas para ser feliz Vamos allá La afirmación de hoy es Estoy en paz conmigo mismo Dila en voz alta Quince o veinte veces Pero cada vez Que la digas Para Y mira qué pensamiento te ha venido En realidad Al principio Vendrán pensamientos Entre comillas Basura Todos sabemos que la mente es reacia a los cambios Y al principio Cuando empiezas a Decir Estas afirmaciones Tu mente se niega a aceptarlo Pero con el tiempo Con las repeticiones diarias Hay un punto de inflexión En que tu mente comienza a asimilar Como La verdad que es Esa afirmación que tú estás diciendo Vamos a probar Dile la frase Yo estoy en paz conmigo mismo ¿Qué pensamiento te viene? Bueno No importa Todo está bien Vuelve A decirla otra vez Estoy en paz conmigo misma Estoy en paz conmigo misma Notarás que los pensamientos Van cambiando Y cada vez Se suavizarán más Luego habrán días En que Igual te vienen Pensamientos negativos Cuando acabes de decir La frase Y luego te vendrá Un pensamiento positivo Hasta que finalmente Todos los pensamientos Que te vendrán al respecto Serán positivos Eso Significará Que ya has integrado Esa frase Esa afirmación En ti Enhorabuena Amén 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 Miren